Y Pismo de Primera tiene el placer de presentarles este episodio especial con tres monstruos de la equitación argentina que todos deberían conocer, que todos deberían escuchar. Tienen esta gran oportunidad y para mí es un placer hacer esta nota, Argentino Molinuevo, Roberto Tagle y Federico Castaño. Los dejo con ellos, no se la pierdan, no hay que perder ni un segundo. Hola, soy Argentino Molinuevo, participé en tres olimpíadas, en dos Panamericanos y fui dos veces campeón nacional. Hola, mi nombre es Federico Castaño, fui a un juego olímpico y soy medalla de plata en prueba completa en los Panamericanos de 1995, individual. Soy dos veces campeón nacional de prueba completa y dos veces campeón nacional de salto. Bueno, me llamo Roberto Tagle, he competido una gran cantidad de años, lo que se ve reflejado en mi rostro y me da, pero con relativo y lindísimos sucesos. Gané tres campeonatos nacionales, fui a Olimpia de plata tres veces, con el de plata también en equitación, triunfé en el gran premio de Hicke en Inglaterra durante el campeonato del mundo, en fin, tuve una gira fantástica. ¿Tres juegos olímpicos? Tres juegos olímpicos exactamente, en México, Munich y Montreal. Competí permanentemente con mi querido amigo el doctor Molinuevo fuimos a los mismos Juegos Olímpicos y realmente debo decir que cuando él salió séptimo en los Juegos de México individual, sentí un enorme orgullo y una enorme envidia. Otra cosa que les puedo decir, estoy acompañado de otro estupendo jinete, de una frialdad, su virtud era para mí eso, su cabeza tan fría, tan fresca, que enfrentaba las cosas más difíciles con una llamativa serenidad. Lo que lo llevó a lograr, como ya lo dijo, él, una medalla de plata para el americano en prueba completa y dos nacionales, creo que no es poca cosa. Primera pregunta, ¿cómo era la equitación de antes con respecto a la de ahora? ¿Y los jinetes de antes? Cuéntenme, a ver. Bueno, con respecto a la equitación de antes y la de ahora, primero rapidito y cortito, la nacional. Yo creo que los jinetes de antes éramos bastante más trabajadores, sentíamos mucho más la responsabilidad y el respeto y yo he visto trabajar a todos ellos, me acuerdo, lo voy a referir siempre a Tino porque lo observaba mucho cuando estaba con su padre, el querido mono, tenía un caballo fantástico, don Gustavo, que tenía algunos defectos en el movimiento posterior y permanentemente entraban trabajando en ejercicio para que el caballo hiciera lomo y sacara las patas, resultado séptimo en los Juegos Olímpicos de México. Los tres recorrían la pista a 30 metros, son siete, para nosotros eran casi nueve 30 metros, pero lógico, los palos eran pesados, eran duros, las exigencias en altura de espesor eran muchos mayores que las de hoy, un caballo caía arriba, una paralela y salía gritando como un cachorro, con la pata en el aire, te dabas vuelta, había que poner rodillera, etcétera. Hoy, lógicamente, por cuidado del caballo, la gran dificultad para mí hoy son las liviandades, los obstáculos y la... no me parece justa exigencia del exagerado exceso con el tiempo. Yo creo que en la época nuestra, al no haber tanta reposición de caballos, cuando por suerte conseguíamos algún caballo que creíamos que valía la pena, a ese caballo lo tratamos de mantener lo mejor posible, trabajar lo mejor posible y tratar de que nos dure el mayor tiempo posible. Hoy en día creo que las soluciones pareciera que las van encontrando poniendo cada vez en bocaduras más fuertes, en vez de estar trabajando permanentemente sobre mejorar la conducción del caballo. Uno muchas veces ve desempeño de binomios que realmente cuesta aceptar como que son caballos bien trabajados. Uno los ve que realmente vienen a la buena de Dios y que, francamente, son muy pocos aquellos que presentan caballos bien puestos en la mano y que da gusto verlos. Yo, básicamente, creo que la situación cambió para mejor en muchas cosas. Los obstáculos hoy son más livianos, los pisos son mejores, la ciencia veterinaria ha avanzado mucho con respecto a la época que saltábamos nosotros, los equipamientos, los transportes, todo eso ha mejorado mucho y después creo que estamos en una época en donde creo que la dirigencia cree que la equitación se arregla de arriba para abajo. Entonces sí hay algunos logros en algún juego panamericano como hubo hace algunos años o ves algunos jinetes que hacen alguna gira por Europa con un éxito relativo, pero si vas a las categorías bajas el nivel estrictísimo de los jinetes y sobre todo de los instructores. Hoy creo que en ese sentido estamos a la deriva, veo pocos jinetes que me hagan quedarme a ver un gran premio, hay dos o tres, y veo algunos que realmente no, creo que no tienen el nivel que tenía mis colegas hace 20 o 30 años atrás. ¿Qué cosas les enseñó la equitación a nivel personal a cada uno de ustedes? A mí la equitación me enseña un montón de cosas, sobre todo que los resultados no vienen de un día para el otro, siendo que yo, a diferencia de ellos, yo fui toda la vida un bohemio y un vago, no era un trabajador como dice Roberto. Yo sinceramente y sin que esto suene autorreferencial ni creo que podría... Yo me acuerdo que hace varios años se usaba mucho en los Estados Unidos y había grandísimo jinetes como Mike Hunter, que le decían Cat Rider, porque el tipo estaba siempre preparado para saltar cualquier caballo, incluso el AIDEL DAS de Ronny Jenkins, cuando Ronny no podía, Mike y saltar, y hacía cero. Vos fuiste un estupendo Cat Rider. Sí, está bien, pero yo podría haber sido mucho mejor de lo que fui. Por supuesto, me pareciste lo que te gustó con mucho éxito. Igual que ahora, hago siempre lo que me gusta. Trato, trato de hacer lo que me gusta. Feliz de vos, feliz de vos. Por eso es que vengo poco a los concursos y a ver los grandes premios, porque me gusta poco. Es poco lo que me devuelven. Hay dos o tres jinetes en Argentina por los que pagaría la entrada para ver dos. Dos, dos. Dije tres, dos, dos. Nada más. No encuentro mucho. Pero me fui del tema. Me enseñó muchas cosas. Y si hoy tuviese que volver a empezar, como a los 12 años, cuando empecé a saltar, y la primera vez que fui a un concurso, me fui en el camión con el caballo, y dormí la noche anterior en un cuartel donde estaba mi papá, y no tenía peón, ni la montura era prestada, el caballo era prestado. Si hoy tuviese que empezar, haría un montón de cosas diferentes. Normalmente la gente y los deportistas, cuando vuelven atrás en su carrera, dicen yo haría todo igual. No, yo haría un montón de cosas diferentes, porque creo que tenía condiciones para ser mejor de lo que fui. De acuerdo. No, yo, un poco al revés que Federico, creo que lo que más tenía era mucha fuerza de voluntad, muchas ganas de trabajar, de relacionarme con el caballo, porque cualquier tipo de actividad que fuera con caballo, a mí me encantaba. Desde el campo hasta saltar lo que fuera, montar, ir a... permanentemente vinculado a temas hípicos. Así que, con esa fuerza de voluntad, básicamente, que tenía, y también con perseverancia, porque en esa época los resultados se te daban muy a la larga. No era cuestión de todos los fines de semana tener una alegría. Era duro, era muy duro. Y en ese sentido, también, siempre fui muy optimista en cuanto a esperar resultados buenos. Y la verdad que no me puedo quejar porque los he tenido y más de lo que pensé alguna vez que podía ser. Bueno, pero eso un poco se contrapone con... con que, por ejemplo, Tino fue a la Olimpiada con un caballo que tenía un año y medio de trabajo, algo así. Bueno, esa es una historia que realmente va... Sí, está bien. Y yo salte a Agen, y con bastante buen resultado, con un caballo que tenía seis años. Yo te digo la historia de Don Gustavo. Efectivamente, como dice él, lo compramos a fin del año 66, después que se hizo el Mundial acá. Trabajé durante todo el 67 y a mediados del 68, mayo, por ahí, fueron las pruebas selectivas para ir a la Olimpiada. O sea que trabajó desde la manga, comprado en lo de Seals, saltando en la manga, hasta que lo entré en la prueba clasificatoria para México, que era doble recorrido 1.60. Él jamás había saltado 1.60 y yo jamás había saltado 1.60. Y era un doble recorrido que, bueno, Roberto se acuerda bien, estaba muy grande. La federación había permitido que hasta 20 faltas podías integrar el equipo en el doble recorrido. Yo en el primero hice 16. Así que entré a la segunda vuelta diciendo, bueno, ¿cuántas vallas voy a voltear ahora? Y las fui pasando hasta que pasé el corral triple que quedaba ante último, después venía la zanja que estaba aislada. Y cuando pasé el corral triple en cero, venía en cero, me quedaba solamente la zanja. Así que ahí me dediqué a acariciarlo, viste, y fui galopando adentro de la zanja. Ni le intenté saltar, nada. Total, ya tenía las cuatro faltas hechas. Acto seguido, fuimos a concentrar a Campo de Mayo, don Gustavo Manco. Y me acuerdo que el coronel Mayo, el padre Martín, llegó el momento del embarque y dijo, que vaya igual don Gustavo, llévenlo igual. Bueno, yo le agradecí todo el fenómeno, pero con cero expectativa. Llegó, fuimos en avión, aterrizamos en México, sacamos al don Gustavo del avión y me dijo Mercado, que era el jefe de equipo, a ver, trotalo, no aflojaba. No puede ser. Otra vez trotalo, no aflojaba, no aflojaba, no aflojaba, no aflojaba. Y lo salté y quedé séptimo en la Olimpíada, que era inmensa. Viste una cosa que era totalmente descabellada desde el primer día. Y le digo, para que piensen si era inmenso o no era inmensa, imagínense en la cabecera de la pista, una paralela de 1.80 por 2.20. A veces se le animan. Si tiró uno de arriba a esa, defendía por medalla de bronce. Empataba en cuatro faltas con eso. Pero un caballo con esa preparación, una paralela de 1.80 por 2.20, hay que imaginarse. Es que el caballo desde el primer día nunca se paró, jamás. Nunca se paró en ningún salto. Desde que empezó, debutó en un metro o lo que fuera, nunca se paró. Era extraordinaria la nobleza que tenía. Por eso es lo que dice Roberto. Encaraba cualquier cosa. Y yo era inconsciente. Bueno, este caballo que yo te digo, que se llamaba puntero, que salté ajena a los seis años que lo signifique, no solamente eso, sino después lo vendí y saltó diez años más Gran Premio. No es que ahí terminó su carrera. Es decir, que algo había detrás. No fue una actuación circunstancial, digamos, de alguna manera. Saltó con otros jinetes en Europa durante muchos años. Cosa que pasaba. No sé, los caballos duraban mucho tiempo. No teníamos otra manera. Son puntados con los dedos de una mano, creo, algún caballo nacional que se destaque en Europa o en Estados Unidos. Prácticamente no hay. En esa época el puntero siguió saltando allá y anduvo bien. Varios caballos que salieron de acá se destacaron durante un tiempo, no te digo toda la vida. Yo creo que el último que me acuerdo de los buenos que salió de acá era el Magnus Romeo, que duró muy poco, ¿no? Muy poco. Pero después no han aparecido caballos argentinos. Con todas las giras que hicieron, ¿qué lugar les gustó más? No solamente en lo técnico y en los resultados y demás, sino en lo social también. Bueno, seguramente pensarán en varias, pero a mí me quedó grabado el enorme recuerdo de esa gira que hicimos en el 69 con Tino, Maldonado y Martín Mayo. San Sebastián, La Coruña, Vigo, Quijón y Oviedo. Realmente divertidísimas, no solo en lo deportivo, sino en lo social. Los españoles nos trataron como la madre patria, espectacular. Los concursos eran lindísimos, nos fue bastante bien deportivamente. Y lamento la pérdida de un gran amigo a quien nos rinde un homenaje, el Negro Maldonado, que siempre me decía, Roberto, yo de todos tengo uno, menos calzoncillo y medio que tengo dos. Entonces él saltaba con su briche de la anilla, que eran de Darío Nazagasti, y a la noche venía y lo bañábamos en el baño vestido con un cepillo de paja para caballo. Y teníamos los horarios cambiados. Cuando nosotros nos levantábamos, él se acostaba. Nosotros nos levantábamos y el Negro llegaba a las 9, 7, 8 de la mañana. Pero, por supuesto, un gran tipo, un gran divertido. Y el resto de las giras, por supuesto, la del 72, Tino. Esa es la que yo tengo como la vez que le ganamos a Estados Unidos en la Copa de Naciones. Participaba en una Copa de Naciones, Fede, 18 equipos, nos gana Alemania para ahí, y nosotros segundo y miramos así, y estaban los chilenos en los lugares que habitualmente ocupaba Argentina, 18, 17, le hacíamos así. Segundo, nosotros tercero, Estados Unidos. Cuarto, Francia. Quinto, Italia. Inglaterra. ¡Chao! Después le ganamos a Estados Unidos en la Vol. También. Y, además, todos los días se tocaba casi el himno. Ganaron las pruebas de relevo con Arrambí de Yambí. Yo quedé segundo en la posta. Todos los días sacábamos premio a una cosa de loco. Bueno, nosotros tuvimos una gira, siendo que, no sé si la gente sabe, yo soy un poco más joven que... Pero no se nota. Soy un poco más joven. Aclaralo. Bastante. Tuve una gira también de esas que uno va a llevar en el corazón por siempre, que fuera del 85, en donde fuimos con Kierkegaard, Daniel Flores, Mulholl y yo, salimos de acá con un caballo cada uno, con cero auspiciante, con ninguna preparación, ninguna programación. Poco optimismo. Muy poco optimismo. Y caímos y saltamos del primer concurso en Wiesbaden, que es después de Agen, que es el concurso más grande que hay en Alemania, y es donde yo gané el mini Gran Premio. Kierkegaard salió el segundo en el Gran Premio y Martín Mulholl el cuarto. Y clasificamos todos los días. Y de ahí dijimos, bueno, ¿a dónde vamos? Y el segundo concurso fue Agen. En donde Kierkegaard salió cuarto en el Gran Premio. Y nosotros salimos quintos en la Copa de Naciones, cuando en las Copas de Naciones asaltaban 17, 18 equipos. Todos. Y todos, si hicieran la falta que hicieran, iban a la segunda vuelta. Y quedamos detrás de Alemania, Suiza, Estados Unidos y Bélgica, creo. Una cosa así. Digo, éramos realmente competitivos. Es espectacular. Cosa que veo que ahora está bastante difícil y ha cambiado mucho, ¿no? Sí, perdón que te interrumpa. Yo creo que ahora, gracias a la inversión económica de Pepinito La Roca, la Argentina algunas clasificaciones buenas tiene, ¿no? Con inversiones. Compra caballo, monta dos pasos, monta este, monta el otro. Bueno, pero ahí es donde vuelve un poco el tema que hablábamos antes, de que, ¿cómo arreglamos este entuerto? ¿De arriba para abajo o de abajo para arriba? Yo creo que es de abajo para arriba. Pero bueno. Todo lo claro me parece a mí es que... Todo lo que suma está bien. No digo que esté mal lo del esfuerzo que hace La Roca, los jinetes, van a Europa. Es que lo que yo iba a decir, la federación nuestra no es rica. Está lejos de ser rica, ¿no? Comparado con mismos países como México o Brasil o Colombia, que estoy absolutamente seguro que tiene mucho más posibilidades económicas de formar un equipo o de moverse que nosotros. Así que pedirle a la federación creo que no tiene mucho sentido porque no consigue nada, absolutamente nada. Así que es mucho esfuerzo personal de cada uno o de algunos criadores. A lo mejor sería bueno que de alguna manera pudieran hacer el esfuerzo de que en una época hacía remonta con los caballos, de tratar de repartir algunas cosas, algunos beneficios a los jinetes que más se lo merecían, ¿no? No sé si va a ser posible. Creo que el 99% de los chicos que saltan las pruebas grandes no solamente se dedican a saltar, sino que tienen que dar clases, tienen que vender caballos. Sí, sí, sí. Digamos, en nuestra época el comercio de caballo era muy limitado. Alumnos tenían Roberto, Martín Mayo... Sí, sí. En Zambit, no. Poco. Algunos más. Estaban los profesores de los clubes. Y chau, hoy ves que en la prueba de un metro y de uno diez va el profesor con algunos, ¿no? Con veinte como pollitos que lo van siguiendo. Da las instrucciones a todos igual, porque no hay manera de darle instrucciones diferente a veinte y ahí vamos, ¿no? Sí. Y así son los resultados. Y ves las chicas vestidas bárbaras, todo de brillitos, mandiles brillosos, casco brilloso, brillo brilloso, brillo de eso, pero después lo voy a montar y son un mamarracho. Falta brillo. Un mamarracho. ¿Por qué? Porque los instructores son malísimos. Sí, sí. ¿Por qué? Porque los clubes, para mí, no se ponen las botas. Porque yo siempre doy el ejemplo. Si mañana... Ahí tenemos la cancha de River, el club Atlético River Play, una gloria... Si yo mañana voy y me hago socio de River, ¿no? Y pago la cuota asociada y entro a la cancha de fútbol con una pelota y hago cabecita, hombrito, taquito, y me pongo un cartel acá que diga a partir de hoy doy clases de fútbol. ¿Qué hacen? Me dan una patada en el traste y me mandan, eventualmente, a la escuelita de fútbol de River para ver si algún día represento. Acá entra cualquiera y se pone a dar clases. Cualquiera, pero cualquiera es cualquiera. Así estamos, ¿no? ¿Cuál fue el mejor y el peor campeonato internacional que saltaron? Yo, así como el peor y el mejor, como recuerdo, el mejor en los Juegos Panamericanos donde fui medalla de plata en otra especialidad, en prueba completa, pero no deja de tener el sumérito. Cuando había una sequía bastante larga de medallas, ahora hubo otras, ¿no? Pero, en ese momento, una medalla después de veintipico de años en el Jambi. ¿71 del Jambi? En el Jambi 71, así que fueron veintipico de años. Ese es un recuerdo lindo y algo que me llevo en el corazón para siempre. Y después, así como uno que uno se ha sentido mal fueron los Juegos Olímpicos de Atlanta, en donde yo realmente sentía que estaba absolutamente fuera de nivel. Y encima, creo que dos de las tres entradas a la pista que hice fueron detrás de Lutger Bergwam con que estaba muy fría para refrescar al caballo y al jinete. Y yo veía que la gente, en el momento que yo entraba, se iba al baño. Aprovechaba para ir a comprar el hot dog. Las tribunas se movían. Eso fue lo que te perjudicó. Claro, se movían. No, un mamarracho total, 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 total. No, de los más lindos, seguramente Agen en el 72, Hichten en el 74, La Vol también, espectaculares. Y lo más sufrido fue la Olimpíada de México con ojos chicos, un caballito marchero que había hecho dos marchas nacionales en Salta y en Córdoba. Dio unos 58 de alzada. Bueno, me tocó ir de cuarto. Allá Gemelo no anduvo bien de salud a la primera prueba. Me tocó saltar la segunda en la Copa de Naciones. Y recuerdo perfectamente que habíamos ido con De Elía, Tino, Amaya y yo. Y habíamos llevado dos soldados del caballerizo. Tino estaba con De Elía y yo con Amaya. Y, por supuesto, el soldado estaba con Amaya en esa oportunidad. Yo estaba en la antepista y la pista estaba dividida por la mitad. Y estaba saltando que yo compartía con Harvey Smith, que era un pro. Yo lo miraba y no me animaba a saltar una cruzada. Pero él le ponía todas las vallas un palito a tres metros. Y para mí, carosco chico, le había enseñado a salir de acá para ver si pasaba y cubría un poco. No tenía vallas para saltar. Miraba y peor no estaba conmigo. Me quedó una cuadruple. Dos palos blancos, dos palos blancos, dos palos blancos y uno blanco. Tenía unos 40. Y no me dieron... Me la enclaré a la cuadruple. No quedó un palo. ¡Prá! Y se salió con la pata en el aire. Bueno, poneme unos bajitos. Viene el tipo. Hice cuatro o cinco saltos y me fui para la pista. Iba caminando un túnel. Arriba estaba el público antes de llegar al estadio. ¡Fuerza Che! Ahí descubrí por qué era el Che Guevara. Yo era bruto. Porque nos decían los Che. Y yo le ponía cara que decía, hago cero y vuelvo. Y tenía un cagazo. Perdón la palabra que no te cuento. Llegué a la puerta del estadio, que era una reja tipo al ascensor, pero larga. Y escuchaba que creo que estaba Alfiler Fernández o Simón en la pista. Y se sentía un griterío. Se venía matando. ¡Guau! ¡Guau! Bueno, por ahí me abren la puerta. Así. Habían inventado en ese momento el tartán. Las pistas. Te tiran de tartán y los coches. Y yo así. Le pegué una ensartada con las espuelas. Cayó en el medio de la pista. Se puso hecho un lío. Y cuando me saqué el casco para salir a jugar, terminé en un rincón. Era un papelón. Y de ahí arranqué. Entonces, para desgracia y paro, la valla 3, me acuerdo que era una... Era una vertical. Con batea afuera, como a tres metros de ancho la batea. Yo, ¿cómo hago? Yo simplemente me metí acá. Y llegué, por supuesto. Se la puse en el pecho y creo que la están armando todavía. Los palos fueron hasta la baranda. Y de ahí para adelante fue una aventura. Una grosa aventura. Que salir a pista y... Tenía sangre en el puño de la camisa. Lo veo a los cochicos. Tenía sangre en el nudo. O sea, que en un momento le toqué el nudo. ¿Eran prolijos y puntuales a la hora de competir? Yo, en cuanto a prolijidad y puntualidad, era justamente todo lo contrario. Tanto es así que tengo un recuerdo bastante simpático, que es un nacional a Canerípico, que ganó Roberto con el Quirolac. Vos me vas a recordar qué año era, pero creo que era 87, puede ser. 87. Bueno, yo tenía un caballo bastante especial que se llamaba Flipper, por el cual gané la prueba, la primer prueba, la de tabla C. Después en el doble recorrido que se hacía de noche el viernes, hice cero en el primer recorrido y después tiré la mitad de la pista en el segundo. No me acuerdo, pero 24, creo, una cosa así. Y salí en llamas y le dije al muchacho que me cuidaba el caballo, a mi peón, que el domingo no saltaba. Pero se lo dije de bronca en ese momento, qué sé yo. Tenía una persona que me ayudaba a trabajar el caballo en adiestramiento, que me lo montó el sábado y el domingo cuando llegué acá a la prueba yo era número uno. Y me encuentro con mi peón que yo compartía con Martín Mulholl y estaba mi peón, estaba el caballo Mulholl y el mío no. Me dice, pero si vos me dijiste que el caballo no tenías a saltar, así que no lo traje. Bueno, resultado para hacer el cuento corto es que Adriano Melosi me llevó en auto desde acá hasta el club alemán. Llegué, el caballo estaba en el box comiendo. El monturero, que era un monturero que era para todo el mundo común, no es como ahora que cada uno tiene su monturero, estaba cerrado con candado. Tuvimos que romper el candado, encillé el caballo, me vine galopando desde la alemana hasta elítico. Llegué faltando unos pocos minutos. Hice cero en la primera prueba, salté sin tacos, así como estaba. Después creo que hice cuatro en la segunda vuelta y Roberto salió campeón nacional. Yo gané la prueba final y él salió campeón nacional. Eso es una referencia bastante clarita de cómo era yo de puntual. Yo era al contrario, yo venía, bueno, siempre de levantarme temprano, igual que Roberto, a la primera hora acá, los días de concurso, ver cómo estaban los caballos, preparar todo con el tiempo requete suficiente para organizarme. Después, bueno, cuando llegaba el momento del recorrido, ver todo, analizar todo. Inclusive trabajaba un poco más anticipadamente los caballos que lo que veo ahora, que los montan bastante sobre la marcha. Y tomaba todas las precauciones del caso para que no hubiera nada aleatorio, todo bajo control. Y se da, bueno, y así salté toda la vida. Y se da que ahora, que hace catorce años que no salto más, ya varias veces, varias veces sueño que llego tarde. No sé cómo es el recorrido, me desespero, no encuentro el caballo. Yo también sueño lo mismo. No encuentro el caballo y grito por todos lados. Y, ¿cuál es? ¿Dónde es la uno? Y me vuelvo loco y le pregunto a uno y le pregunto a uno. Y varias veces me despierto con una sensación de desesperación que es increíble. Yo sueño exactamente lo mismo, que llego a un concurso y que ya me están llamando y que no encuentro el caballo, no encuentro el peor. Ni sabes el recorrido. Ni sé el recorrido. Y, bueno, debe ser algo... ¿Qué será? No sé, pero yo sueño lo mismo. Pero yo era todo al revés, eso es lo que me da bronca, viste. A mí me pasaba antes cuando saltaba y me pasa ahora soñando. No, en lo personal era medio comotino, de estar... Es peor que ser impuntual, puntual de más. Las dos horas antes y tener que esperar a otro es terrible. Pero eso me pasa siempre. En lo que respecta a la prolijidad, por supuesto. Capaz que aprendimos, yo creo, de Rambide, que cada vez que venía de Europa traía algo nuevo, las correas para las espuelas, el casco, las voces, todo que era impecable, sobre todo para el Gran Premio. Y a uno le gustaba estar bien presentado. Ahora uno ve cada cosa en la pista. Recorrer la pista con botas. Es el locutor. Ves al lado al profesor que tiene unas medias que lo tienen que hacer socio mayoritario, al que se las vendió porque son espantosas. Si vamos a recorrer con botas, el profesor que venga bien vestido, con botas también. Pero, como ustedes dicen, siempre prolijo, puntual, dedicado, como un profesional. Ahora lo llevo a un plano más técnico. Si tuvieran que poner un porcentaje al trabajo de equitación de sus caballos, ¿qué porcentaje le pondrían? ¿Cuánto trabajaban en equitación ustedes? ¿Y qué ejercicios preferían? Yo creo que... Qué lástima que cuando tenía 20 años no tenía la cabeza que tengo ahora, porque ahora sí me doy cuenta de cuánto mejores hubieran sido los caballos que tuve y cuánto mejor hubiese sido yo, si hubiese entendido que tener el control de la situación al 100% es prácticamente todo. El resto ya depende un poco de las condiciones de cada caballo, de cada jinete, del talento, de la improvisación, un montón de cosas que el jinete que tiene la intuición, un montón de cosas que los jinetes tienen que tener si querés brillar en un nivel alto. Pero el control es, para mí, el 100%. Y en eso... Que no es sometimiento. No, no, no. El control es que el caballo en todo momento esté en la mano, que cuando yo tengo que ir vaya, cuando... Hoy, digamos que el caballo que se deja conducir, para mí, le saca una ventaja al que no se deja conducir enorme. Los obstáculos son muy delicados. Tengo que tener un caballo que me tengo que agarrar de la boca y tirar para atrás, a veces hay que tirar para atrás y después arriba tiene que saltar redondo. Y bueno, y eso no es nada más que una casualidad. Yo recuerdo uno de los grandes caballos que tuve un día, se llamó Celtis. Era un caballo que podías hasta colgarte de la boca para solucionar una situación de emergencia y en el momento del saltar el caballo basculaba de cualquier manera, se mantenía redondo, equilibrado y era limpio. Esos caballos que se dejan conducir, si uno aparte les agrega trabajo y constancia y método, son los que marcan la diferencia. Yo siempre estuve en contra del sometimiento del caballo, siempre desde el principio. Yo lo que pensaba, primero quiero saber el caballo naturalmente qué es lo que es capaz de dar, hasta dónde puede llegar naturalmente, sin que yo le exija nada, por la propia capacidad del caballo. Una vez que detectaba hasta dónde podía llegar, entonces el caballo por las de él, entonces ahí yo le agregaba todo lo que podía de mi parte. Y eso requería evidentemente cierta, como decís vos, mejora en la conducción, aprovechar las virtudes que tenía y tratar de utilizar los defectos. Exactamente, entonces con eso más o menos iba agregándole valor agregado hasta que llegaba a un nivel donde evidentemente me daba cuenta si el caballo estaba para más o no estaba para más. Pero nunca someterlo desde entrada sin saber lo que era capaz el caballo. Cosa que se ve. Yo decía que los caballos como mejor saltaban eran sueltos en la manga, y ahí demostraban realmente sus virtudes y sus defectos. Yo digo en defensa de los jinetes actuales, nosotros recibimos el caso de don Gustavo, recibimos caballos de 6, 7 años, requete bien domado, era un espectáculo, doma de un año, ya tenían pelitos blancos en la cruz porque también sí, una matadura del recado, habían corrido vacas. Ahora los creadores a los dos años y medio por cuestiones económicas los largan el ruedo, dicen que están domados mentiras, están amansados que no es lo mismo. Por eso la gran cantidad de palancas que se ve en la pista, y lo que me enferma ver el tiqui 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 tiqui, ese galopito de ensayo que detesto, cuando después el tiempo los corre, y salen a galopar y se les bajan la media pista. Pero bueno, también observo mucho, no veo muchos jinetes que alarguen y acorten. Alargan, se ponen en media posición y les sueltan la rienda, eso no es alargar, acortar. Yo me acuerdo, creo que estaba con Boja a lo mejor en Atlanta, que lo estaba viendo trabajar a Hugo Simón con el DITI, en el picadero de estramiento, y el tipo de pedal, alargar y era un vendaval, y acortó y era un acordeón. No es para que se duerman los caballos. Y después muchas veces, soy curioso y me he puesto cuando montaba, y ahora atrás de un jinetes que está trabajando, espalda adentro. No es espalda adentro lo que hace, ceder a la pierna, no es. Bueno, pero yo creo que está siendo demasiado exigente. Yo voy a antepistas de gran premio a veces y veo jinetes que no están trotando en la diagonal. Para mí no trotar en la diagonal es como galopar a contra galope. Es exactamente lo mismo. No, no, es decir, yo no tengo que pensar si voy trotando en la diagonal. Es natural. Porque a los 13 años, o bemol que me agarraba en el picadero... Y me tenía tres horas sudando la gota gorda y me mataba. Exacto. Y para debutar, que saltábamos uno, por lo menos en mi época, saltábamos uno a diez, no había menos que uno a diez. Para debutar, a mí me tomó examen el presidente del club alemán de equitación. Se sentó en la pista. Harpe. Claro. Me puso un recorrido a mí y a Mulholl de uno a veinte porque íbamos a saltar uno a diez. Hicimos cuatro faltas en uno a veinte y nos dijo regresen en seis meses. Porque no están preparados. En uno a veinte, ¿entendés? Y hoy los chicos saltan cero treinta y ocho. No se pueden agarrar porque no saben andar a caballo. Y agarran vicios que después no se los sacás nunca más. Ahí está el problema de la equitación. Ahí, abajo. Y otra cosa que yo veo también, ahora que hablan de eso, es... Antes, en la época nuestra, era muy raro, muy muy raro, que un jinete entrara a un variado de unos cuarenta o unos cincuenta, ni hablar de unos sesenta, y que hiciera doce o dieciséis faltas. Era raro, era raro. Generalmente hacías cuatro, ocho, doce, pero no más de eso. Sí, un mal día, doce. En un mal claro, un mal día con el caballo que ese día no estaba lo suficientemente en onda como para tener una mejor actuación. Hoy en día, vas a un concurso, y no te digo mucho, pero hay algunos jinetes que se bajan seis palos, siete palos, y siguen saltando y los van destruyendo. Es un descontrol. ¿Qué están pensando cuando se anotan? Claro, pero yo digo, no es de casualidad que le pasó eso. Le pasa porque tiene cero conducción, cero. Porque un jinete que se anota sabiendo que, porque muchas veces lo repiten al fin de semana siguiente, no vas a creer que de ahí sacan una conclusión y bajan veinte centímetros. Vuelven a anotarlo y vuelven a tirar seis, siete vallas. Eso antes no existía. Acuérdense, yo siempre digo que la materia más difícil de aprender en equitación es saber hacer cero. No, pero no es preocupante también que, digamos, ustedes fueron a los Juegos Olímpicos de México en el año 68. ¿Vos tenías veintitrés años? Veintitrés. ¿Y vos? Veintitrés. Veintitrés años. A ver, decime de un chico hoy de veintitrés años que salte unos sesenta. Uno, decime. A ver, yo no me voy mucho. Hay un chico, este, flaco alto, no sé cómo... Franchi. ¿Eh? Franchi. Yo no quiero. Claro, Franchi, que yo lo vi en su revés y parece que monta bien. Sí, monta bien. Está bien. Pero cuando uno tiene que referirse a los que montan bien ahora, por lo menos... Tienen que empezar en dos pasos. Tienen la edad en donde yo ya me empezaba a retirar. ¿Entendés? Porque vos decís, ¿quiénes son los jinetes de Argentina que hoy son confiables? Dos pasos. A ver, dos pasos. Saltar conmigo y con vos y con él. Sí, sí, sí. Casi como yo de edad. Sí, sí. Estás más cerca de irse que de venir. Sí, sí. Después, a mí personalmente me parece un jinetazo a Alexis Troch. Fenómeno. Me hubiese encantado que Alexis Troch hubiera veinte años, no cuarenta y cinco como tiene. ¿Entendés lo que te quiero decir? ¿Dónde están los pibes que van a empujar a dar? No veo ni uno. Esa es otra cosa, esa es otra cosa que yo veo. Hay algunos jinetes, algunos jinetes que participan en pruebas grandes, estoy hablando, que yo los miro y tres galopes antes, digo, voltea y voltea. Viste, pero no uno o dos, varios tipos que pasan, ahí voltea y voltea. Y los tipos no hacen nada. Digo, no sé si no se dan cuenta que van a voltear o si se dan cuenta no saben qué hacer. Esa es la duda que yo tengo. Cualquiera de las doce que la visita. Cualquiera de las doce que la visita. Yo lo veo, digo, voltea. Cualquiera de las doce que la visita. No solamente montar uno malo. Darte cuenta cuando el caballo es bueno. Montar uno malo puede ser una habilidad. Lo que yo quería decir con el ejemplo era que me parece que no solamente hay que saber saltar uno malo, sino también saber saltar uno bueno. Y como dice Tino, vos vas a los concursos hoy y yo cuatro galopes antes me doy cuenta. Y digo, pero este pibe o no se da cuenta o no sabe qué hacer. Pero la va a chocar. Y la choca. Y no se desespera. A que haga algo, aunque sea mal, pero que haga algo. Son tipos que están saltando pruebas grandes. Ojo. Que tienen alumnos, que dan clases, que...